Bueno, estamos trabajando en coordinación con todas las instancias federales, con INMUJERES, con ONU MUJERES, estamos yendo a las comunidades y a los municipios donde tienen el mayor número de casos de violencia contra la mujer, hay capacitaciones, hay talleres, se está dando toda la información y aparte estamos trabajando en prevención del delito en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, ellos nos están apoyando muchísimo, estamos haciendo un trabajo interinstitucional, no nada más la Secretaría de la Mujer está trabajando para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, somos muchas las dependencias que estamos preocupados y ocupados en este tema que nos atañe a muchísimas autoridades.